Música Trabajando con los estudiantes del segundo año de bachillerato vamos al 2.6 practica lo aprendido Bienvenidos al canal de Prof. Gerard Comenzamos en la unidad número 3 Para cada literal deduce la ecuación de la circunferencia con centro en el origen Y el radio indicado Recordemos que la circunferencia o la ecuación de la circunferencia cuando el subcentro es 0,0 Está dado por x al cuadrado más y al cuadrado Y en este caso el radio sería 2, 2 al cuadrado En otras palabras la fórmula o la ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 Para el siguiente caso una vez más nos queda de esta forma raíz de 7 al cuadrado Entonces la ecuación general de la circunferencia sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 7 Recuerda El exponente 2, el índice 2 se elimina y me quedo 7 Vamos entonces al número 2 Grafiquen en el plano cartesiano la figura determinada por las siguientes ecuaciones Una vez más están de la forma la circunferencia donde su punto central es el origen 0,0 Entonces prácticamente acá la circunferencia tendría que ser de radio 4 Porque 4 al cuadrado es 16 Entonces la circunferencia tendría que ser de esta forma Ahora para en el siguiente caso Siempre el centro es 0,0 Y la raíz cuadrada de 25 cuartos fíjate bien es 5 medios Entonces el radio es de 5 medios Es decir 2.5 La circunferencia estaría de esta forma Veamos el caso 3 DEDUCE la ecuación de la circunferencia con centro en el punto c y el radio r en cada literal Bien si nos damos cuenta el centro ya no es 0,0 Entonces es de la forma x más y X más h al cuadrado Más y más k al cuadrado Igual r al cuadrado Entonces vemos que sería de la forma x menos 3 al cuadrado Más y más 2 al cuadrado Y en este caso el radio que es de 10 al cuadrado sería 100 Esa sería lo que es la ecuación Para este caso x menos 4 al cuadrado Más y más 3 al cuadrado Y esto es igual a 4 novenos Que se le va al cuadrado Seguimos entonces con el caso 4 Grafica en el plano cartesiano la figura determinada por las siguientes ecuaciones En este caso su centro no es 0,0 Podemos encontrarlo por el par ordenado h,k Entonces ¿Quién sería? Le cambiamos el signo Menos 2,3 Sería el centro de lo que es la circunferencia Estaría en menos 2,3 Su centro Y el radio en este caso ¿Quién va a ser? Va a ser 3 ¿Sí? 3 al cuadrado es 9 Entonces quedaría de esta forma su gráfica Así mismo Ahora veamos en este caso El centro Donde estaría en el par ordenado Menos 1, menos 2 Ahí sería su centro Y su radio Donde extraemos raíz cuadrada De 9 es 3 Y de 4 es 2 3 medios Es decir El radio es 3 medios O 1.5 Y nos quedaría la gráfica de esta forma Caso 5 En las siguientes ecuaciones Determina el centro y el radio de la circunferencia Grafiquen el plano cartesiano La figura que corresponde a cada ecuación Bien Tenemos esta ecuación La vamos a formar Las variables x El trinomio cuadrado perfecto ¿Ya? Y las variables Y Vamos a completar El trinomio cuadrado perfecto También 18 positivos Pasa a negativo ¿Ok? Completemos el cuadrado perfecto 10 entre 2 5 al cuadrado 25 ¿Ya? Más Más Y sería Y al cuadrado Más 6y 6 entre 2 3 al cuadrado Es 9 Entonces para que no afecte la ecuación Sumamos 25 Y sumamos 9 Acá ¿Ya? ¿Ok? Este es un trinomio que nos queda X menos 5 al cuadrado Raíz del primero y del tercero Más Y Más 3 Al cuadrado Al realizar todo esto La operación En este caso Nos va a dar 16 La suma y la resta Entonces Aquí podemos notar Que el centro Sería en el par ordenado 5 Coma Menos 3 Y el radio Sería de 4 Entonces Nos quedaría La gráfica De esta forma Donde el radio Es de 4 Y el centro Es 5 Coma Menos 3 Vamos entonces A trabajar con La siguiente Una vez más Vamos a agrupar Las variables X 4X al cuadrado Más 24X Luego las variables Y Más 16Y 27 Pasa Al otro miembro Y cambia de 5 Entonces Aquí tenemos Hay un factor 4 X al cuadrado Más 24 Entre 4 Nos da 6 ¿Si? Y podemos ya Completar cuadrados Perfectos 6 Entre 2 3 Al cuadrado Es 9 Más Acá sería 4 Y al cuadrado Más 16 Entre 4 Es 4Y Completamos Cuadrado Perfecto 4 Entre 2 2 Al cuadrado Es 4 Igual a Menos 27 Entonces El 9 ¿Va? Se va a multiplicar Por 4 Es decir 36 Y 4 Por 4 Nos va a dar 16 Entonces En este caso Tendríamos 4 Más bien Sería X Al cuadrado X más 3 al cuadrado Más Todo esto Hay que dividirlo Entre 4 Vamos a ver Veamos acá Tendríamos 4 Por X Más 3 al cuadrado Más 4 Por Y Más 2 al cuadrado Esto es igual a Si aquí le resta 36 Menos 27 Nos da Veamos acá 25 Al final De todo esto ¿Ya? Entonces Todo esto Lo vamos a dividir Entre 4 Y nos queda Acá eliminamos X más 3 Al cuadrado Más Y más 2 Al cuadrado Y esto No se puede simplificar 25 cuartos Entonces El centro Donde estaría En menos 3 Coma Menos 2 Sería Su centro Y su radio La raíz cuadrada de 25 es 5 Y la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Ok? Veamos la gráfica Cómo nos quedaría El radio es 5 medios Es decir 2.5 Nos quedaría De esta forma Para el caso 6 Determina la ecuación De la recta tangente A la circunferencia En el punto P De cada literal Literal A X al cuadrado Mayor al cuadrado Igual 10 Y el punto Es menos 3,1 Sustituimos Entonces El par ordenado En lo que es La fórmula X sub 1 Sería Menos 3 Por X Más 1 Por Y Menos 10 O Igual a 10 En este caso ¿Verdad? Se puede de esa forma Ahora Multiplicamos Menos 3X Más Y Igual A 10 En otra forma Sería Menos 3X Más Y Menos 10 Igual 0 Y también Se puede De esta forma Le cambiamos los signos Para que quede positivo El primer término 3X Menos Y Más 10 Igual A 0 Para el siguiente caso Vemos la ecuación De la circunferencia Que se encuentra En el punto Sería 2, Minus 3 Ahora bien Las circunferencias Y puntos Desplazados Serían X al cuadrado Más Y al cuadrado En este caso Igual A 5 Entonces El punto P' Sería En este caso 0 menos 2 0 menos 2 Coma Menos 4 Más 3 ¿Sí? Ahora Lo que Nos quedaría Un tope prima Menos 2 Coma Menos 1 En este caso Ahora La recta tangente Sería Menos 2 Por X Menos 1 Por Y Y esto Es Igual a 5 Entonces Menos 2 X Menos Y Igual 5 Menos 5 2 A Más 2